¿Está filmando? Ahora sí. All right. Hoy vamos a ver exactamente... Para ir a chocar, güey. Voy a mostrar en realidad exactamente qué es lo que hago con la comida, cómo me realizo con la comida. Es medio extremo. Bueno, sobre eso ustedes pueden hacer lo que más les cierra, buscar la manera, vamos a hablar también de eso. Básicamente cocino la comida para toda la semana, la guardo en la heladera y voy sacando para tener ya todo preparado, con las calorías contadas, todo contado, todo perfecto. Así que vamos a comprar ahora la food al supermercado. Let's go with my man. Let's fucking go. Bueno, básicamente tengo acá toda la lista de la comida, tipo cuántos kilos necesito de tal o tal verdura para toda la semana. Voy agarrando todas las verduras y las cosas que necesito. El super, avena y demás. Y listo, chau. Let's go. Tenemos entonces, avena instantánea, arroz, repollo, un poco de cebolla, un poco de tomate, banana, champiñones, coliflor y batata. Toda la comida la voy a cocinar y después la voy a ir dividiendo y armando diferentes comidas en los tuppercitos estos. Así que ahora vamos a cocinar toda la comida, armar toda la comida para la semana, mostrarles cómo queda. Después les voy a mostrar un poquito cómo es que me voy manejando días de entrenamiento, días de descanso. ¿Y qué haré? Sí, sí. ¿Qué hago? No sé. Debo empezar yo a ver. Sí, pa. Como habíamos dicho, tenemos los vegetales acá, cocidos, no todos algunos. Ahí está la cebolla cocida, el coliflor cocido, el tomate no está cocido, está el arroz cocinado, está la batata que la herví y después la pisé y le puse un poco de sal y pimienta, el repollo cortado, hay unas almendras que voy a usar también para una de las viandas y aceite, que como no tenía palta, voy a usar un poco más de aceite para agregar a otras viandas que usar palta. Así que ahora lo que nos queda hacer es... Bueno, excelente. Bueno, y rápidamente para no volver unos locos con números, yo acá lo que tenemos es una balanza. Entonces, este arroyo ya lo pesé y sé que un gramo de arroz cocido va a ser tres gramos de arroz cocido. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es llenar las viandas, voy a hacer unas para días con entrenamiento que van a ser cuatro y unas para días sin entrenamiento que van a ser tres. Unas van a tener arroz, un poco de verduras, un poco de aceite y un poco de repollo. Otras van a tener batata. Como cuatro comidas por día, vamos a hacer tres para cada día. Y el desayuno, que es la primer comida del día. Tenemos la avena, que bien no está acá. Pero bueno, me lo hago en ese momento, es directamente agarrar la avena, meterla away y listo, chao. Así que ahora, vamos a arruinar unas viandas. No. 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 No, 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 no. viandas terminadas, estas de acá son para los días con entrenamiento, estas para los días sin entrenamiento si se están preguntando por la proteína, básicamente como todo white protein, así que lo que hago es agarrar otros 7 tuppers y en cada uno de esos tuppers pongo 190 gramos de white protein que es el total de proteína que comen todo el día, así que cuando agarro, no sé, tengo el almuerzo y tengo que comer este es el almuerzo, por ejemplo, agarro esta vianda, agarro el shaker para hacerlo batido, le pongo un poco de esa whey de ahí como esto, tomo el shaker, listo chau, son 3 horas por semana que cocino todo esto y me queda todo para toda la semana así que no gasto más tiempo, tardo 3 minutos en hacerme cada comida, no tengo que cocinar, no tengo que hacer nada y lo hago básicamente para ahorrar tiempo y para seguramente estoy metiendo las calorías y ser lo más productivo posible ¿qué pueden sacar ustedes de esto? si quieren llevarlo a este extremo, bienvenido sea soy muy partidario de hacerlo, si no tenés problema como yo de comer siempre lo mismo, a mí me da igual los fines de semana, si quiero me arreglo, me encuentro las calorías y como lo que quiero si hay una juntada familiar, si hay asado, si hay torta, lo como, me encuentro las calorías, no tengo problema con eso pero lo que ustedes pueden sacar es decir, ok, pueden tener un poco de arroz siempre hecho pueden tener un poco de batata siempre hecha pueden tener mismo si comen proteínas de pollo, tener pechugas de pollo hechas para tener esas soluciones rápidas que por más que no las coman, saben que cada tanto lo necesitan y se arman una opción de comida ustedes tengan, como hablamos en otros videos mírense toda la serie anterior que hablamos muchísimo de eso tengan idea de que es una comida ideal para ustedes entonces, más o menos las porciones que tienen que estar comiendo entonces, si tienen esa comida ya armada se toman 2 horas por semana y se cocinan bastante pollo, bastante batata, bastante arroz cada tanto si están apurados y no pueden hacer la comida agarran eso, se arman un sanguchito, se arman una porción, una comida ahí bien armadita y salen, eso es lo que pueden sacar de esto para organizarse, vamos a hacer dentro de poco un día completamente opuesto y les voy a mostrar que es lo que hago cuando tengo una comida, una salida una comida con amigos o salgo con alguien y quiero comer lo que sea, quiero comer un postre y les voy a mostrar como me organizo esos días así que este fue el video de hoy ojalá les haya servido, les haya gustado si fue así, denle me gusta paquín, suscríbanse si les gusta el canal obviamente esto es todo, esto es Wopak hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!